Hola y ya estamos de vuelta con el segundo vídeo del módulo 5 relacionado a las vistas. En este bloque vamos a estudiar el ejemplo del layout y explicar cuáles son los pasos importantes que hay que tener en cuenta para poder implementar una plantilla global en nuestro proyecto. Nos vamos entonces al ejemplo Tiles, que es un framework de layout para implementar justamente plantillas globales en Java y se integra con Spring 4. Hay una integración bastante simple entre estas dos tecnologías, por lo tanto nos permite tener un layout con unos pocos pasos de configuración en un proyecto Spring. Primero vamos a revisar el POM.xml Entonces el POM.xml es importante agregar todos los componentes y API principales del layout, Apache Tiles. En este caso estamos trabajando ya con la versión 3, una de las últimas. Y acá están todos los componentes necesarios para incorporar como dependencia en Maven. Ya teniendo claro la dependencia nos vamos a webinf y nos vamos a tiles.xml Pero antes de revisar este archivo, lo vamos a dejar abierto, vamos a revisar la configuración que tiene Spring dentro del contexto web. Por lo tanto hay que ver y hacer esta definición en el CERLE Context. Bien, entonces ya tenemos un View Resolver para trabajar con vistas y layout. Con vistas Tiles. Recordemos que un layout es un Master Page. Es una estructura que está compuesto por varios bloques y secciones de nuestro layout. Por ejemplo, el encabezado de página o header, el pie de página footer, menú, también podemos tener banner o widget, en laterales, en fin. Y todo esto se puede administrar con tiles. La idea es poder reutilizar en todas nuestras páginas lo típico. Es decir, lo que va en todas nuestras páginas. Las secciones de menú, secciones del header, footer, en fin. Entonces volviendo al View Resolver, hay que tener el URLBaseViewResolver. Y se configura el ViewClass con Tiles. En este caso con TilesView. Estamos trabajando con Tiles la versión 3. Entonces por eso Tiles3 y la clase TilesView. Lo segundo es configurar nuestro layout. Entonces acá se define la configuración mediante un XML. Entonces en definiciones o definitions se agrega el webinf tiles.xml. Es una lista. Para no tener un archivo tan grande, podríamos tener varios XML por separado. Para el ejemplo vamos a usar uno solo. Tiles. Y luego tenemos para las vistas JCP. Las vistas JCP. Entonces la configuración es el ViewResolver. El TilesConfigurer para configurar nuestras definiciones. Y acá están nuestras definiciones. Vamos a comenzar con la definición principal. Que sería nuestro layout o master page. Y nuestra página va a estar formada por un header y por un footer. Y el body es el contenido correspondiente a cada vista JCP. Eso sería ya el contenido dinámico que va cambiando. Pero el contenido en común es el header y footer. Y están mapeadas a una vista JCP. Y también tenemos un título. Luego en las siguientes definiciones se configura cada página JCP. Entonces por ejemplo acá tenemos nuestra vista estudiante form. Con su ubicación. Le ponemos dar un título. Y le damos un nombre a esa vista. Entonces esta sería nuestra vista con tiles. Ese sería el nombre lógico de la vista. Por lo tanto en nuestro controlador cuando cargue la vista. Tenemos que usar este nombre. Y cada definición va a dar de la definición principal. Que sería de nuestro template o layout principal. Veamos el layout. Entonces dentro de webinf. Ya en tiles vamos a tener nuestro layout JCP principal. Está implementado con HTML5, con Bootstrap. En todo el que es web hemos trabajado con Bootstrap. Que es un framework con HTML5 y CSS3. Para que nuestros gráficos y plantillas sean más vistosas. Más elegantes. Y son fáciles de implementar. Hay una vasta documentación en la propia página de Bootstrap. Que es getbootstrap.com Creo. Bien. Acá tenemos el body. El header. Insert. Tile. Insert. Atribute. Header. Y acá tenemos el insert. Atribute. Footer. Que corresponde al header JCP y el footer JCP. El body va a quedar como... Y va a ser parte del contenido de cada petición y JCP que se cargue de forma dinámica. Entonces insert. Atribute. Body. Y eso ya va a depender de cada petición. De cada JCP que se esté cargando mediante Spring. Mediante un controlador. Por supuesto. Bien. Eso sería el escenario. Entonces ahora lo importante es destacar que estudiante controller va a retornar la vista estudiante form. Esta vista estudiante form como nombre lógico de vista se refiere a lo que se configura en la definición. Por lo tanto va a buscar primero estudiante form. Si lo encuentra. Va a cargar el layout con el body con este contenido. ¿Se fijan? Acá va a cargar este layout. Ya que estamos heredando del template layout. Que es la definición principal. Y el body le estamos asignando la vista correspondiente a estudiante form. Ahora si no encuentra estudiante form en la definición de type. Según el orden. Acá tenemos el orden 1. Entonces va a buscar directamente en la JCP. O bien en otro Vue Resolver que podríamos tener configurado. Lo mismo con estudiante OK. Estudiante OK. También está. Está definido. En nuestra definición. Que sería tiles.xml Entonces es importante tener muy en cuenta que la vista que usamos en el controlador se tiene que llamar igual a la que están definidas en nuestras definiciones de layout. Y tiene que llamar igual a la definición principal y en body se tiene que hacer referencia a la vista que vamos a cargar. Vamos a ejecutar. Grumaben install. Bueno, y también tenemos por ahí. En el controlador. No. Tenemos nuestra vista. Home. Nuestra vista home. Que va a cargar home.jcp. Home.jcp. Y si se fijan acá tenemos un view controller. Que es un controlador parametrizado. Que solamente carga una vista. Entonces la URL es home. Y va a cargar el nombre de la vista home. Un nombre lógico de la vista home. Y como tenemos configurado un nombre de vista lógico home. Que está definida en tiles.xml. Va a cargar con el layout. Y va a cargar con el layout. Y acá lo tenemos. Entonces acá tenemos el home. Con un menú. Que sería parte del header. Con un footer. Y si se agranda. Aparece ya nuestro layout. Con un diseño. HTML5. CSS3. Con diferentes secciones. Por ejemplo si nos vamos a estudiantes. Acá tenemos el formulario. Crear estudiante. Del módulo anterior. Pero ya dentro del layout. Con un header. Un footer. Entonces. Y ahí está. ¿Se fijan? Y también el resultado está dentro del layout. Bien. Y quedamos hasta acá. Con este video tutorial. Continuamos. Con el siguiente video. Relacionado al ejemplo. De locale. Y multi idioma. Cualquier duda que tengan. En los foros. Respecto al layout. Les habló. El profesor. Del curso. Hasta la próxima.